Hoy es 15 de julio, noveno día de la novena en honor a la Virgen del Carmen. Hoy contemplamos a la Virgen del Carmen como la Virgen del Escapulario. Nos dirá Santa Teresa de Jesús, estando haciendo oración en la iglesia, antes que entrase en el monasterio, estando casi en arrobamiento, vi a Cristo, que con grande amor me pareció me recibía, y ponía una corona, y agradeciéndome lo que había hecho por su madre. Otra vez, estando todas en el coro, en oración, después de completas, vi a Nuestra Señora con grandísima gloria, con manto blanco, y debajo de Él parecía ampararnos a todas. Llevar el escapulario del Carmen es como estar amparados en el manto de María, protegidos por su amor maternal y por su dulzura. Dice la tradición que el 16 de julio de 1251 la Virgen María se le apareció a San Simón Stock, general de la Orden del Carmen, y le dio el escapulario como signo de su protección y su ayuda. Desde entonces creció mucho la devoción por la Virgen del Carmen y su escapulario hasta nuestros días, siendo una de las advocaciones marianas más queridas en todo el mundo. Pero, ¿qué representa esta Virgen y el escapulario para todos nosotros? El escapulario es una pieza medieval, escapulario cuya palabra viene de escápula, que es hombro, es una prenda que cuelga de los hombros. Era el mandil, el delantal, que se utilizaba en la Edad Media para no mancharse. Era una prenda cotidiana que la llevaba mucha gente. Pues María hoy nos quiere regalar su delantal. El delantal de María que representa la sencillez, la protección, la familia. La Virgen María quiere hacer de una prenda cotidiana, de trabajo, un signo de protección. Quiere decirnos que ella está en nuestra vida, que es cercana, que quiere vivir en nuestro día a día. Lo que nos ofrece María es un hábito, que es una prenda, pero también hábito significa una forma de vivir. María nos ofrece una forma de vivir desde la fe y desde el servicio. Pero para vivir en la fe solo se puede vivir desde la sencillez. Hoy nos lo dice el Evangelio del día. Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Llevar el escapulario del Carmen es revestirse de la sencillez de María, de su pureza. De no querer ambicionar grandes cosas, sino vivir desde lo cotidiano, desde lo sencillo de la vida, amar de corazón en todo lo que hacemos. Llevar el escapulario es vivir desde la pobreza de María, que consiste en abrirnos a recibir la riqueza, que es Cristo. Cuando llevamos el escapulario, el delantal de María, también nos comprometemos a vivir siempre desde el servicio, desde la acogida, desde el estar atento a las necesidades del otro. El escapulario no es un amuleto, no es un signo mágico, sino que nos muestra la misericordia de Dios con cada uno de nosotros. Por eso al final el escapulario se convierte en un signo de protección de María, que nos protege desde la misericordia de Dios. Cada vez que veamos el escapulario tenemos que pensar que no estamos solos, que no soy huérfano, que tengo una madre para toda la vida, que estoy protegido por su calor maternal. Quien lleva el escapulario ya nunca se siente solo porque forma parte de la familia del Carmelo, de un grupo de hombres y mujeres llamados a vivir al estilo de María, para el bien de la iglesia y de la humanidad. Revestirse del escapulario es entrar en el Carmelo y alimentarse de sus frutos y bendiciones. Es verdad que la experiencia de Dios que han tenido los santos del Carmelo es para todos, para toda la iglesia, pero también es verdad que quema más a los que están más cerca, como el fuego. El que lleva el escapulario se siente orgulloso de ser hijo de María, se siente dichoso de entrar en esta gran familia. Y sobre todo se compromete a cada día amar más a Cristo, para ser transparencia de su infinita compasión. María, Madre del escapulario, protégeme bajo tu mando, ayúdame a vivir con sencillez y a ser carmelita de corazón. Virgen del Carmen, te presento con humildad aquella gracia que me gustaría que me concedieses en esta novena. Y te pido que con Santa Teresa de Jesús sepas siempre acogerme a tu bondad, María, como me acojo a la misericordia de Dios. Nos dice ella, válgame la misericordia de Dios, en quien yo he confiado siempre por su Hijo Sacratísimo, y la Virgen Nuestra Señora, cuyo hábito por la bondad de Dios traigo. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Un fuerte abrazo. 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 Gracias.